Susanita Susana Con el chocolate y el turrón Muy bonita idea Rene cerca de radiador Con la almohada en mi piel Y sueña bien �리 a campeón Jugando al ajedé Me gusta el fútbol EnmorMusic y el botón Báilando en roca 방 Que es un gran campeón Jugando al ajedé Me gusta el fútbol Enseña el teatro Báilate en mi roca Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal